Hola, en este Día de la Mujer queremos contaros algunos datos sobre el número de hombres y mujeres en la Agencia Estatal de Meteorología. Aquí podéis ver la evolución desde 2008 hasta 2018 del número de hombres en azul y de mujeres en rojo. Las mujeres hemos pasado de ser el 31% del personal de AEMET en 2008 al 34% en 2018, lo cual es una mejoría pero bastante pequeña. Si lo vamos viendo por categorías profesionales, encontraremos que las diferencias son muy distintas según la categoría. Aquí para personal laboral, que por otra parte es el menos numeroso en AEMET, la diferencia era enorme al principio, ha mejorado, aún así no llegan todavía a ser el 30% las mujeres. Yendo al grupo C1, que sería por ejemplo el de observadores y observadoras de meteorología, pues hemos pasado también de unos niveles bastante bajos de mujeres, algunos algo mejores, pero que apenas superan el 30% de los colectivos. Yendo ya al grupo A2, que sería por ejemplo donde se encuentra la mayoría de los predictores de AEMET, pues vemos que es donde la diferencia entre hombres y mujeres es más pequeña. La proporción de mujeres se ha mantenido constante durante estos 10 años, en torno al 40%. Y por último, en la categoría superior, el grupo A1, pues encontramos algo muy chocante y es que la proporción es la más baja de todos los cuerpos y además ha empeorado en estos últimos años. Hemos pasado de ser el 27% en 2008 a ser el 23% de esta categoría profesional en 2018, lo que probablemente quizá tenga que ver con un problema en la sociedad, de que la mujer no puede desarrollar su carrera profesional de una manera plena. En todo caso, lo que queremos decir en general es que esto pasa en muchos organismos científicos y meteorológicos, estas proporciones, y que sin embargo, una sociedad en la que el 50% de la población no desarrolla su potencial, pues aún tiene mucho que ganar. Así que a todas las mujeres que os gusta la meteorología, que os interesa el tiempo, queremos deciros que vosotras también podéis y que es tiempo de mujeres.